El día viernes, pasada la hora del mediodía, recibimos la comunicación de violidad provincial que se habilitaba ese trazado para ingresar desde la avenida Circumulación de la Sota a la ciudad por lo que es la continuación de calle Córdoba, hacia la zona de, digamos, Campo del Oeste y Alto del Molino, entrando hacia directamente la municipalidad, digamos, desemboca en la misma municipalidad. Sí, efectivamente, la obra ya está finalizada, evidentemente por esta dinámica que tenemos hoy en día fue así sin ninguna otra cuestión más que levantar la valla y habilitar. Así que, bueno, muy contento, muy satisfecho, como belvillenses principalmente, de que esta obra comience a funcionar, porque la verdad que esta mañana la anduvimos recorriendo y el tránsito que tiene es realmente muy grande, evidentemente va a descongestionar y viene a sumar a uno de los objetivos que nosotros tenemos en la gestión, que es lo que es el ordenamiento vial de la ciudad, ¿no es cierto? Así que, bueno, muy satisfecho. Hay que manejarse con mucha precaución, tanto los peatones como también los vehículos tratados señalizados, tiene un máximo de 60 kilómetros por hora ese lugar. No es un lugar para hacer pedestrismo, es un enlace de ruta, al igual que, la verdad que uno lo tiene que decir, la circunvalación de la Sota tampoco es un lugar para ir a andar en bicicleta, ni para ir a caminar, sinceramente es muy riesgoso, hay que tener todas las precauciones al respecto. Y bueno, y el tema del enlace de calle Córdoba, lo mismo, con mucha precaución, porque se circula a una velocidad considerable, además creo que todos la vamos a empezar a conocer a esa arteria, tiene ingresos laterales desde los barrios, así que hay que manejarse con cuidado para no lamentar ningún accidente, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.